Mi corazón caiga, la trastrata y salga y mi realiza La amor es que soy Me ha perdido el rumbo y el carón del mundo Y mi ha comprendido La amor es que soy La amor es La amor es La amor es La amor es La amor no tiene ningún La amor es La amor es único Ay, que tú va en mi número un La amor no tiene ningún Que tú va en mi número un La amor no tiene ningún A la fin de mes de sur Me ha subido y barco navega océano y me ha comprobado La amor es que soy Me ha goza vida, conoces tu esquina y me ha añadido La amor es que soy La amor es 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 De mi paranda, de mi hazaña, irima a callar De cada esquina, cualquier camina, una a mi vida Tampo mes, tampo mes, pinu baru Tampo mes, tampo mes, tampo mes, si tampo mes, tampo mes, tampo mes Ay, tampo mes, tampo mes, tampo mes ¡Gracias!